Que harto, un gusto para mí Sabemos que ya la vi, ya la vi pasar El tren de esta tenemos a su cara cuando se ve tan bella Pero si la quiero, siento que la niña no yo me enamoré de verdad Serena hermosa, me enamoré de ella Ya la mía, ya la mía está tan bella, ahora sí me quiero enamorar La verdad, si la quiero amar Esta linda es tan preciosa, se ve tan bella, se la quiero enamorar Siento que no quiero que la amo, me enamoré de ella cuando la vi de verdad Si la ves tan bonita, está tan hermosa, la quiero de verdad Si siento que me voy a enamorar La quiero que yo como me enamoré de ella Esta linda es tan bonita, siento que la quiero que la amo, yo me la mueve de verdad Que bonita cara, tu sos y su risa Ella es tan linda, tan bella Justo cuando me miras, mi miradas, los ojos tan lindos y se me caían tan tierna Esta linda es tan dulce, siento que no quiero que la amo de verdad Que bella es, piense que eres su risura de verdad Que linda preciosa, siento que te quiero que la amo de verdad Siento que si te quiero, yo por siempre te voy a amar Ya me enamoré contigo, me quiero casar, te quiero en tu amor Eterno te quiero, como yo de verdad Esta linda tan preciosa es una preciosa, una verdadera, linda y pura Que eres tan hermosa, eres tan tinares, tan bella, eres preciosa Te quiero, te amo yo te quiero, me enamoré de ti, te quiero de verdad Lo que te quiero es que si me quedes, te quiero de ti, enamoré de ti, tan hermosa, dame una oportunidad